Amigos y hermanos de Facebook, de YouTube, ¿cuántos quieren volver a esta época donde usted le hacía así? Se abría esta bandeja, metía el cassette y volvía a ponerlo y escuchaba esas alabanzas. ¿Cuántos quieren volver a esa época, digamos? ¿Cuántos se hacen recordar esta época preciosa que usábamos, esta tecnología, esta forma de escuchar música y radio? Aquí están las bandas, las bandas de los cambios. Aquí. ¿Cuántos quieren volver? ¿Cuántos quieren recordar? ¿Cuántos recuerdan este tiempo precioso? Escríbanme en los comentarios, escríbanme en los comentarios cuántos disfrutaron de esta época, de esta preciosa forma de escuchar música con grabadora que le llamamos nosotros Radio Grabadora. Así que Dios les bendiga. Les saluda Gerson Díaz. Dios les bendiga grandemente. En el nombre de Jesús. Amén.